Prostitución infantil, una problemática social que inunda los bares de Filipinas. Sus mejores clientes, turistas de todo el mundo. Enfoco presenta a un grupo de ex policías de Australia que llegan al país en una misión de rescate. No te lo pierdas, solo por HITN. Este jueves, 10 p.m. Este y Pacífico. Gracias.